Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, en este video te traigo la solución de como descargar tus aplicaciones con tu navegador Chrome lo único que hacemos es ingresar a nuestro navegador Chrome no se si a ti te ha pasado, pero a mi si me ha pasado muchísimas veces con el celular, con Android TV esas cajas que traen Android TV amigos, cuando yo le doy descargar, no me aparece esta notificación la cual nos tendría que aparecer entonces la solución sería mantener presionado donde dice descargar y nos aparecen estas opciones le damos donde dice descargar enlace, le damos un clic ahí, automáticamente ya nos aparece esa notificación si queremos descargar la aplicación o no, lo mismo pasa cuando queremos descargar aplicaciones de otras páginas web lo único que tienes que hacerle ahí, como te comento, mantener presionado donde dice descargar para que nos aparezca estas opciones, lo único que tienes que hacer es darle un clic donde dice descargar enlace para que te aparezca la notificación si es primera vez que visitas este canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre y cuando yo suba un video nuevo, de igual manera te dejaré el link oficial del canal para que le des un clic y te lleve directamente a esta pestaña el cual te estoy mostrando para que cheques el contenido, nos vemos hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima